Hola amigos, la política colombiana está más activa que nunca, una noticia que podría hacer estallar al país y sumirlo en violentas protestas, sería la suspensión de las elecciones presidenciales en un intento de golpe de estado contra la democracia, si quieres seguir enterado, suscríbete a nuestro canal. Petro dice que van a suspender las elecciones y convoca a reunión urgente a Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, durante su cierre de campaña este sábado 21 de mayo en la ciudad de Barranquilla, el candidato presidencial Gustavo Petro denunció un supuesto plan para suspender las elecciones del próximo 29 de mayo, con una acción que se realizaría el martes 24. convocó aquí a todas las campañas en competencia, a la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a ponerse en alerta y a reunirse el lunes porque el martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo, tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que rigen el proceso electoral en Colombia, dijo Petro. Esto no es para actuar con intranquilidad, es para actuar con mucha serenidad, lo que quieren es que estalle la violencia en Colombia para tener la excusa de perpetuar el actual gobierno por encima de la decisión popular. Lo que no debemos hacer nosotros es caer en violencias, caer en la trampa, solo estar atentos, movilizados. Es la hora de la unidad para defender la democracia, dijo el líder del pacto histórico. Petro invitó a comisiones internacionales que observarán las elecciones a reunirse de urgencia ante la eventualidad de un zarpazo al proceso electoral. Minutos más tarde, el ministro del Interior, Daniel Palacios, le salió al paso a las graves declaraciones del candidato. A través de Twitter, Palacios manifestó que las versiones de una supuesta suspensión o aplazamiento de los comicios son absolutamente falsas y pidió a los aspirantes a la Casa de Nariño no generar desinformación. Gracias amigos, ¿qué opinan de este posible intento por afeerarse al poder por parte del gobierno de Iván Duque? Dejen su opinión.